Buenas tardes, ¿cómo está? Le habla Cerveleón Cuesta, asistente técnico del Club Deportivo de los Millonarios y el jugador de la misma institución. Quiero enviarle un gran saludo a usted y a toda la comunidad de la localidad El Dorado, Barrio Los Laches, que en este momento estamos pasando por dificultades. Quiero decirle que tengan paciencia, que creamos en Dios que todo esto va a pasar. Y que la mejor manera de no contagiarnos es quedándonos en casa. Decirle a los niños que estén con sus padres en su casa esperando que todo esto pase. En cualquier momento Dios nos da la oportunidad nuevamente de estar juntos. Así que tengan mucha paciencia. Al mismo tiempo quiero saludar a los muchachos, a los niños de la escuela CISO. Decirles que si tenemos mucha ansiedad por salir a jugar, nos vamos a contagiar. Entonces en este momento no es necesario salir. Es mejor cuidarnos para que cuando todo esto pase, estemos nuevamente juntos. De igual manera tengo a mi hijo que ha estado con esa misma intensidad, con esa misma impaciencia por salir. Así que André, los niños te escuchan. Quiero enviarle un saludo a todos los niños. Decirles que primero que tengan mucha esperanza. Segundo que tengan mucha fe que esto va a pasar muy pronto. Y les mando un gran saludo. Y que Dios los bendiga. Amén. Chao. Chao.